Hola amigos de Bikes and Toys, hoy tenemos un review muy especial ya que esta marca es muy querida por nosotros, fue como comenzó todo, todo este proyecto, es The Fans Hobby MV Zero Tooth y Megatooth que es Repugnus Masterpiece, Fans Hobby que tiene de especial, es una marca que no es complicado de transformar, ellos no se meten en tantos pasos, se enfocan mucho a la pintura, a dar una excelente pintura y un excelente moldeado y como pueden ver, vean la calidad de esto, miren los detalles de moldeo de los brazos, las piernas, son figuras siempre han sido muy pesadas, anchas, o sea estilo así como los de He-Man, así como muy fuertes, con hombros y brazos muy muy fuertes y piernas y grandes, esta miren por aquí, mide 21 a la cabeza de la hormiga 26 y a la otra cabeza 23, obviamente pues este es un Monster Bot, tienen colores muy intensos, amarillos, rojos y a mí me gusta mucho esta figura, me gusta mucho en su forma robot y en la forma de monstruo, aquí está el G1 para que te den una idea, miren la evolución, de como era el original, déjenlo pongo aquí en la toma para que lo comparen y miren como pues lo llevaron a otro nivel los de fans de hobby, bueno con la tecnología de ahora, miren que bien, me gusta tener siempre el G1 y el Masterpiece, para ver la evolución, y bueno vamos a llevarlo ahora a modo monstruo, hay que quitar las manos, perdón el arma, esta, que vean también el detalle el arma, muy padre, muy como la del G1, hay que guardar los puños, se guardan primero, así, cierran, miren los ratchets, tiene unos ratchets super fuertes, en la cintura también trae ratchets, es raro, no es una figura, normalmente trae ball joints, pero este si trae ratchets, ellos le ponen también muchos ratchets a sus figuras, entonces pueden tenerlos en muchas posiciones y fuertes, miren, bueno obviamente pasamos, abren el pecho, meten la cabeza tal cual, y aquí simplemente, ya que tienen esto así, abierto, bajan, esta parte, y aparece ya, la cabeza, de repugnos, en modo alterno, no, ahora bien, que falta, hay que pasar, hay que bajar esto, que esta parte, de acá, esta, hay que pasar los brazos hacia el frente, estos, así, porque estos van a ser ya los brazos del robot, esto van a ver, esto se tiene que girar, si vieron, lo giré, y esto se pone así, y luego hay que empezar, esto lo ponen hasta atrás, que tope, aquí me acuerdo que tenía, aquí tiene una entrada, miren, esto aquí entra, y se tiene que meter ahí fuerte, ahí ya se hizo clic, meten fuerte, eso se hizo clic, estamos en la parte de la espalda, giran el brazo, y lo van a alinear, para que entre, lo doblan, y aquí tiene unos cuadros, aquí, en esta parte, estos dos, colinen, y lo meten, si, viceversa, giran, y suben los brazos, bajan esta parte de la cabeza, esta parte, es como su backpack, imagino que es donde la caricatura se pone que, ahí guarda la energía, ¿no?, porque este veinte, este dispara como ácido, ¿no?, entonces imagino que aquí está, tiene guardado el ácido, ¿no?, en modo bestia, ahora, bueno, vamos a continuar con la figura, abren los, sus bracitos, aquí están, aquí vienen muy bien articulados, y sacamos las garras, que aquí, aquí tiene unas pestañas, las agarras, las agarran, de aquí, perdón, y lo abren, o sea, que las garras tengan cuidado, porque están, están, son de metal, están filosas, de aquí, también, agarran, mismo proceso, sacan garras, y, sacan, la garra, como la garra, como en el de Toy Story, ¿no?, sacan, son garras grandes, y empieza a agarrar forma, ahora, ¿qué hay que hacer?, bajan esta garra, y rotan el pie, rotan el pie, para que las garras queden, queden hacia el frente, y van a subir, esto lo, este pie, esta parte de aquí, se zafa, está aquí, pegada de aquí, aquí está metida, hay que subirla, despegarla, el pie, no sé si me acuerdo cómo, aquí está, ya lo logré, lo de aquí también ya, suben, y mismo caso, aquí tiene una entrada, esta parte de aquí, se mete aquí, lo meten, que embune, aquí, y del otro lado, es el mismo caso, que embune, ahí está ya su mega, su repug, no sé si ha transformado, miren qué padre está, está muy padre, modo robot, esto se abre, cierra, como hormiga, las manos también son articuladas, rotan, también, si quieren ponerlo en otra pose, así de, acá, acá, y, también se mueve la cabeza, baja, abre el hocico, o bueno, no sé qué sean las hormigas, esto también cierra, vamos a alejar la toma, para que vean bien, en modo, su modo alterno, como es, miren, está padre, ¿no? es un hormigot, es un monstruo, está muy bien hecho, este es el modo, este es el modo que más me gusta de los dos, más que al robot, está padre, o sea, sí tiene mucho, carácter del monstruo, así, lo que está con sus, y bueno, vamos a verlo contra el G1, para que lo comparen, esta parte aquí de los pies, es de puro metal, las garras, ahí sí tengan cuidado, porque sí está pesado, y aparte, bueno, más suerte, si lo avientan, sí los andan matando, aquí está este, el G1 es muy sencillo también, obviamente, retiran el arma, vamos a ponerlo más para acá, para que se ve, y bueno, a mí siempre me gustan los que colecciono, procuro tener el G1, aquí guardo la cabeza, me gusta comparar, ¿no?, la evolución, de los moldes, baja en el pecho, o sea, fíjense, la transformación es igualita, al repugnos en esta, en el, de Vans Hobby, es el mismo proceso, o sea, lo igualaron, les digo que ellos no son complicados, sacan las garras, quitan el backpack, lo bajan, y aquí hay que guardar los puños del G1, se guardan, los guardamos, se baja el backpack, se suben, y se meten, se meten, e igual, suben aquí las piernas, igual que en el de Vans Hobby, ahí están ya sus garras, ya lo podemos poner, en modo, bestia, G1, miren, como, por eso les digo que ellos se enfocan mucho en capturar la esencia del personaje, obviamente lo llevan ya a un nivel más de, pues de calidad, ahora con la tecnología, pero miren, los ojos igual, verdes, mismo color, lo intenso, el amarillo, los rojos, pero misma estructura de garras, pies, es lo mismo, pero llevado a un nivel de masterpiece, miren, que padre está, no, y bueno, esta figura ya está disponible, de Vans Hobby, que le tengo mucho cariño a esta marca, ya lo tenemos aquí en la tienda, ya puede ser la sucursal de Polanco, o la de Galerías Plaza de las Estrellas, pueden encontrar a Arbe Pugnos, y lo tenemos a un super precio, así que, córranle, porque no lo van a hallar ese precio otra vez, pero precio les estoy diciendo, casi un 50% de lo que vale en Estados Unidos, de descuento, para que se hagan su colección de Monster Bots, me parece que lo vamos a tener en 1500 pesos, por un tiempo limitado, así que, córranle, este, muchas gracias amigos. y